Hola, bienvenidos a manualidades con hilita. Aquí les traigo otro hermoso punto tejido a dos agujas o dos palillos. Aquí tenemos la parte de adelante. Miren el alto relieve que tiene, está bonito. Y así lo tenemos por el lado del revés. Un punto múltiplo de 5 más 4. Les invito amigas, amigos a que se suscriban a este canal, a manualidades con hilita. Activen su campanita para que así les llegue más diversidades de puntos. Bien, ahora nosotros vamos a tejer el motivo del punto. Vamos a utilizar este tipo de hilo o estambre delgado y unas agujas del número 3. Múltiplo de 5. Ustedes colocan así, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y le agregamos 4 puntos más. Y amigas, vamos a tejer en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5. en derecho, solamente consta de dos vueltas, primera vuelta en punto derecho, y al final el punto de orillo lo tejo en punto derecho, ahí están, mi primera vuelta en punto derecho, ahora vamos por la segunda vuelta, paso el primer punto sin tejer, aquí voy a tejer un punto al revés, uno y dos puntos al revés, he pasado el primer punto sin tejer y enseguida he tejido dos puntos al revés, aquí tengo mis puntos al revés, contamos uno, dos y tres, voy a coger este hilo que está aquí, y voy a tejer uno, dos y tres, lo tejo en punto derecho ya, uno, dos y tres puntos en derecho, y este punto que lo jalé, lo vamos a pasar por encima de los tres puntos que hemos tejido en punto derecho, listo, ya está, y nuevamente empiezo un punto al revés y dos puntos tejidos al revés, ahí cuento, uno, dos y tres, aquí en el medio, jaló esta hebra, y empiezo tejiendo un punto al derecho, esto lo dejo ahí, el siguiente, dos puntos en derecho, y tres puntos en derecho, ahí están, los tres puntos en derecho, y la hebra que jalé, lo pasamos por encima de los tres puntos, listo, eso es todo, y nuevamente ustedes tejen un punto al revés, y dos puntos al revés, cuentan, uno, dos, tres, en medio de estos tres, o en medio de estos dos que están aquí, jalan la hebra, y tejen con el primer punto, un punto derecho, uno, el siguiente, dos, y tres puntos tejidos tejidos en derecho, y esta hebra que lo he jalado, solamente lo pasan por encima, y ahí tienen sus tres puntos, y aquí terminamos con dos puntos tejidos al revés, uno y dos, tres, dos, y el de orillo aquí lo vamos a tejer en punto derecho, listo, y tenemos los dos puntos o las dos vueltas ya, y empezamos de nuevo con la primera vuelta, empezamos tejiendo el punto en punto derecho, uno, dos, aquí está el punto en derecho, 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 y derecho, esto lo dejamos ahí, esta hebra que está envuelta lo dejamos ahí ya, solamente tejemos esta, esta vuelta todo en punto derecho, así empezamos tejiendo en punto derecho, y continuamos nosotros con el punto derecho, ya, estoy tejiendo de nuevo la primera vuelta, la segunda vuelta, todo en punto derecho, todo en punto derecho, y el punto de orillo en punto derecho, ya está, este es el lado del revés, y empiezan de nuevo ustedes con la segunda vuelta, paso el primer punto, paso el primer punto, no lo tejo, es el de orillo, y empecé de nuevo con dos puntos tejidos al revés, ahí está, aquí he cogido, o vamos a coger esta hebra que está aquí, entre el segundo y el tercero, jalamos, y tejemos, un derecho, esto lo dejamos ahí, 1, 2, y 3, y este punto, pasamos por encima de los tres puntos, en seguida, tejemos los puntos en revés, ahí está, y nuevamente ustedes, 1, 2, 3, en medio del 2 y el 3, jalan esta hebra, lo jalan ahí, y empiezan tejiendo, 1, 1, el siguiente, 2 derechos, y el que sigue, 3 derechos, y pasamos esta hebra por encima de los tres puntos, continúan 1 y 2 puntos al revés, aquí, de nuevo cuentan 1, 2, 3, en medio del 2 y del 3, aquí jalan ustedes esta hebra, esta hebra, esta hebra que está aquí, solamente lo estiran un poquito, y tejen aquí los puntos, en derecho esto lo dejan ahí, tejen 1, tejen 2, y tejen 3, y este punto lo pasamos por encima de los tres puntos, listo, y terminamos, un punto al revés, y el siguiente en revés, y el de orillo en punto derecho, listo, ahí tenemos, aquí no se nota todavía, pero aquí en el grande, se nota mucho mejor, miren qué bonito queda, y en el revés lo tienen así, bien, espero que disfruten este hermoso punto, lo practiquen, y nos vemos nosotros en el próximo video tutorial, chao